ok hay dos formas para ingresar a google drive para que lo conozcamos una es a través del correo podemos entrar acá en este menú que son unos cuadritos y al hacer clic acá se desplegan las principales aplicaciones de google acá está drive este es el icono y le damos clic automáticamente él va a desplegar una ventana nueva siempre se abre una ventana aparte y esto es lo que es lo que vamos a tratar aquí como drive de aquí en adelante entonces como ven acá dice que uno tiene 15 gigas gratuitas para fotos y documentos aquí está la ayuda de google drive esto siempre sale al principio acá pues que uno puede crear una copia de seguridad de los elementos importantes que uno puede organizar los elementos en carpetas o subcarpetas y ahora sí vamos a traer así es como se ve en la pantalla principal de drive uno puede acceder a drive desde la tablet del celular de todo lado y mantener todos los documentos siempre conectados y uno siempre tendrá esta carpeta que se llama mi unidad entonces si por ejemplo yo quiero crear una carpeta para este año le voy a dar acá en mi unidad carpeta nueva y le pongo un nombre entonces no sé 2016 y él automáticamente me va a crear una carpeta también puedo hacerlo acá desde el botón nuevo y carpeta entonces estas son como las opciones principales de google drive siempre uno puede dar acá en nuevo que uno puede crear una carpeta subir archivos que no tengan su computador o subir carpetas completas esta opción de subir carpetas únicamente nos va a aparecer si estamos utilizando el buscador el explorador de chrome o sea google de google que es google chrome si utilizamos internet explorer o mozilla firefox o cualquier otro no nos va a servir no nos va a aparecer otras la otra opción es acá crear los docs estos son los documentos de google entonces acá están los principales para que los vean se llaman documento de google hoja de cálculo de google presentaciones de google formularios de google dibujos de google y google my maps estas son las aplicaciones importantes vamos a crear acá por ejemplo un documento de google entonces al dar clic en crear documento nuevo se nos va a abrir algo así como como ver como uno se imagina un word o sea es muy parecida a la plataforma a la de un word esto vamos a ver acá entendido lo primero que uno hace siempre es acá cambiarle el título vamos a ponerle primer documento como pueden ver acá hay un icono que dice guardando y acá dice todos los cambios de google drive se han guardado se han guardado en drive todos los cambios que hacen se guardan automáticamente esta yo considero que es como como la digamos la característica más importante de los docs de todos los documentos de google que se usan en drive entonces cada vez que uno hace una modificación por ejemplo título título del documento acá aparece acá aparece guardando lo guarda inmediato y todos los cambios que uno va haciendo cada vez que va escribiendo se van guardando sin necesidad de estar dándole control y de esta manera así se nos apaga el computador de repente o cualquier cosa pasa se cierra el explorador los todos los cuando todo lo que hayamos trabajado ha quedado guardado es decir no no se pierda información y la próxima vez que volvamos a entrar a drive a mi unidad miren ya está acá creado el documento solo es dar de doble clic y abrir el documento y vamos a encontrar la información otra vez como verán acá ya está todo lo que hemos escrito al otro lado del nombre todo está cambiado lo guarda automáticamente entonces que hay que tener en cuenta cuando no trabaja en drive que uno necesita conexión a internet porque lo que hace es guardar directamente en la nube toda la información que uno está subiendo si uno pierde la conexión a internet esto es a estas modificaciones no se van a guardar para eso hay que activar otros complementos que permitan que uno haga las modificaciones por fuera si ustedes se fijan abrí dos veces el documento y acá en los dos aparece un digamos un guioncito que marca una ubicación de donde está otra persona por qué razón la razón es que estos documentos están diseñados para que uno los pueda compartir con otras personas con otros correos a cabo no sólo tiene que introducir el correo lo único es que el correo si tiene que ser un correo de gmail entonces voy a utilizar mi correo personal para hacer para mostrarles cómo funciona y puedo enviar una nota o no puedo enviarla y lo que puedo hacer acá es verificar qué quiero hacer si quiero que esa persona pueda editar el documento conmigo que sólo puede hacer comentarios o que únicamente lo pueda ver y no puede hacer ninguna ningún tipo de acción más y le voy a dar en enviar listo entonces ahora acá me va a parecer que este documento está compartido con una persona compartido con conmigo desde otro correo y voy a abrir el correo para mostrarles cómo se ve cómo lo vería la otra persona